¡Hola amigos! Aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí en Kingdom Hearts. Lo dejamos justamente por aquí en la batalla final contra Ansem, ¿de acuerdo? Y nos queda este último capítulo. Vamos a ver si completamos el juego. Como difícil que puedas, no encontrarás incluso el más pequeño glimbre de la luz. De esas profundidades oscuras son todos los corazones. Incluso tuyo. La oscuridad conquista todos los mundos. ¡El pene del mal! ¿Ya se despegue? ¡Vamos, Sora! Pensaba que estabas más fuerte que eso. Bueno, vamos a ello. Ahí está Ansem. ¿Cómo coño le entro yo a eso? ¿Habéis visto lo que me he quitado un ataque? La verdad es que no estoy para nada en el nivel que debería, ¿de acuerdo? Debería estar a un nivel algo más alto. Muy bien. Bueno, dentro de nada se me quita ya el escudo. ¡Fuck! ¡Ay, que ahora no tengo a Goofy para que me dé PM! No tengo que gastar con todo de PM, la verdad. ¡Ay, madre, tío! ¡Joder! ¡No le puedo dar! ¡Welcome to darkness! ¡Gracias, hombre! ¿Habéis visto a estos enemigos de alguna vez? ¿Los pajaritos de estos? Estos son nuevos. Bastante chulos, pero súper difíciles, la verdad. 120 de experiencia. Y nos dan bolitas. Guay. Es imposible con tantos láseres. Esto parece, yo que sé. Una discoteca al bacanal. ¡Vamos! ¡No, por favor! Y otra vez. Bueno, poco a poco. Vamos dándole fuerte. ¡No! ¡Voy a morir! ¡Casi, casi! ¡Joder, macho! Es que el primer ataque siempre quita mucho. ¡Joder! No debería tampoco curarme tanto. A ver, ¿no? Pero creo que me quedan por lo menos un par de niveles para estar al nivel aceptable aquí, ¿de acuerdo? Por lo menos un par de niveles. ¡Un par! O dos pares. Pero creo que solo estoy al 50 y eso no me mola. ¡Joder! Un bloque más. Y ya está. Vale. Ahora tenemos que hacer un par de cosas más. ¡Ey! Ese episodio va a ser bastante largo porque tenemos que enfrentarnos contra todos estos bichos. Bueno, y ahora no podemos atacarle, se supone, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar. Vamos ahí. Gracias, Sora, por entrar tú primero. ¡No, sombras, no! ¡Ah, sombritas! ¿A aspirar daño ahora? ¿Ya qué? ¿Para qué? ¿Qué más da? ¿Ya o qué? Se le ha quedado una. ¡No! He esperado un segundo y ahora continuamos. Espera, espera. Bueno, vamos a continuar. Vale. Ah, vale. Ahora tenemos que destruir este tipo de núcleo para liberar algo de... ¡Corre, Sora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Qué épico! Muy bien. Y ya hemos hecho uno. Ahora se supone que se abre algo. ¿El corazón? ¿O qué ocurre ahora? Ah, se abre otro. Vale. Pues vamos a ese. ¡Ah! Vamos seguidos. No luchéis contra estos monstruos porque os pueden joder. Ya está, ya lo hemos... Ya lo hemos jodido. Ay, por favor. ¡Madre mía! ¡Cómo me lo he tragado! ¿Tengo que matar a todos? Pues... Va a estar... Complicadete. Vale. ¡Uno menos! Bueno, ya está. Podemos curarnos otra vez. Joder, qué pesado que es el bicho este tirándonos para atrás. En serio. Vale. ¿Podemos entrar, por favor? No podemos entrar, tío. Tenemos que destruir a todos los bichitos de estos tocapelotas. ¿A todos? ¿En serio? ¿En serio? Vale. Vale. Y vale. Y tenemos otro. Otro dos. Solo quedas tú. No me jodas. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¿En serio? Y ahora me mandan a tomar por culo bajo. He entrado siete veces a la primera. ¡Oh, uff! Eso es. Tú ahí. Fuerte. Bueno, tengo todo aquí, así que no pasa nada. Ya tenemos a Goofy. Eso siempre mola. Ahora puede darnos todo el PM que queramos. Lo podemos curarlo también. Así que fácil. Vale. Ven pa' acá. Hostia. A ver si te vienen los objetos. ¡Muere ya! A ver si abre otro. ¿No? Sí. Sí. No le llega. ¡Boom, boom, boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Más leña al fuego! ¡Estoy la guerra! Ya ves. Vale. Y ahora nos toca enfrentarnos a la boca, creo. Que es la más difícil en diferencia de todo. Sí, toca enfrentarnos contra la boca. ¡Oh! Bastante dura. Cuidado con este bicho que es muy fuerte, ¿vale? Y no es fuerte... Es por esto. Por los rayos que le salen del orto. Esta es una de su fuerza. Nos ha dejado en rojo en un ataque, ¿eh? A Goofy lo ha matado ya. Así que estamos nosotros solos. ¡Uf! Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Hala! Bueno, pero se mata bastante fácil. Hay que tener el cuidado, ¿vale? El cuidado necesario. Ir meneándolos. Cada dos por tres. ¡Hostia! Y que no os peguéis el ataque porque parece que quita un huevo de vida. Si tenéis último estertor, tranquilos. Que el último ataque os lo van a parar. Os lo vais a parar, ¿vale? Os va a dejar en uno de vida. Y eso es camino a la felicidad. ¡Fa! Siempre estoy curando, madre mía. Tío, me ha dado... ¿En serio? Goofy, es hora de despertarse. Bueno, ya, para aquí. Ya está muerta. Ya está. Y ahora se despierta Goofy. ¡Me cago en tu padre! Bueno, nos da PM, que algo es algo. Y se queda con cara de... ¡What da?! Y se muere. Ahora tenemos que entrar. No, ahora sí que vamos a entrar seguidos. ¿Eso es? Y aquí está Donald. Sí. ¡Madre mía! ¡Cuánta! ¡Cuánta peña! De invisibles. ¡Invincibles! Estos son... ¡Ah! Cuando están aquí, son horribles. ¡Ish! Había faltado. ¿En serio? ¿Fueltan también elixires? Estos tíos molan. Dos elixires. ¡Hala! Me había podido equipar elixir fácilmente para llevarlo, pero ya ves tú. No, fire no. Fire no, que no quitas nada. ¿Ya está? ¡Qué easy! Y creo que ya nos toca... ¿En serio? Creo que ya nos toca el jefe final. Hay que tener cuidado. ¡Cajo en la puta! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! Y ya está. Este sí que es la batalla final. ¡Ah, no! Tenemos que cargarnos primero a otra cosa. Es verdad. ¡No! ¡El pene ha muerto! ¡No! ¡Panga! Te quedaste sin pene, bicho. ¿Para qué quieres vivir si eso? Ahora se desbloquea eso. Es donde se supone que está el corazón central. En una alma triste. ¡Qué como mola, tíos! La estética de este juego. Es chulísima. ¡Oh, el corazón! Eso es... Tengo que dar 27 vueltas. Ahí. Ya está. No hay que dar... No tiene nada de vida. Solo... Dale un poco. A ver si me pueden curar antes de todo. ¡Oh! ¡Uh! No sé si explota y hace daño. Así que me aparto. Like, I give a fuck. Y ahora sí que sí, creo. Que ya... Sale... Sale... Ansem. De sus Zelda. ¡Hemos destruido el garillo! El garito. Cuando destruyamos de este pago el siguiente capítulo será como una review, ¿de acuerdo? Del juego de lo que me parece y cómo es. Maldito juego, ¿en serio? Maldito... 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 Nooo... Vamos a morir. Nooo... Vale, curadnos. Ya le hemos quitado un huevo de vida. Es que ¿dónde va a parar? Luchar... Luchar con amigos. Madre mía. Parece una tontería, pero sí que es cierto que la unión hace la puerta. Estás muerto ya, pavo. Estás muerto, pavo. Últimas plegarias. Últimas plegarias. ¡Dóla a la hora, pero él de buena suerte! ¡Su puta madre! ¡Ja! ¡Pueve los cojones! A nivel 50 y pico. Y ya está. Jefe final. De roa... Destruido. Y juego pasado. ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Ay! Me había... Bueno, como eso, vamos a dejarlo aquí. El siguiente episodio será el final del juego. Y la review que le hago. Venga. ¡Hasta luego!